Hola, soy Lua, directora de Lua Books, y hoy les voy a hablar de un libro que me gusta mucho, Los ingeniosos mecanismos de Jerónimo de la Testa. Este libro nos habla de un niño muy creativo que se llama Jerónimo de la Testa, que inventa unas máquinas muy raras. Jerónimo siempre está triste porque nunca logra inventar la máquina perfecta, y Jerónimo contamina mucho el bosque porque corta y corta y corta muchos árboles, y eso también lo pone muy triste. Entonces, una pajarita llegó y le dio la clave para hacer la máquina perfecta. Me gusta este libro porque... Perdón, es que me hiciste reír. Me gusta este libro porque habla de un tema que a nosotros los niños nos interesa mucho, que es el cuidado de nuestro planeta. ¡Gracias! Cuando terminé de leer este libro, me dieron muchas ganas de leer un... de leer un libro, de leer un árbol. Cuando terminé de leer este libro, me dieron muchas ganas de sembrar un árbol. Es por eso que al final de este video les voy a enseñar cómo sembrar una planta. Ah, y otra cosa. Las ilustraciones de este libro están espectaculares. El libro viene con una aplicación que se llama Mecanotron, que es gratis. Con esta aplicación puedes animar todas las máquinas del libro con tu propio dedo. Es muy divertido. Ahora pónganse cómodos porque les voy a leer la primera página de los ingeniosos mecanismos de Jerónimo de la Testa. Este es Jerónimo de la Testa, y esta, de todas, su mayor obsesión, la invención de mecanismos ingeniosos, curiosos, virtuoso constructor de artificios, su oficio, su oficio. Principio de su obstinado empeño, el diseño del más perfecto mecanismo, que él mismo construía con madera, quimera. Cualquiera desearía ver sus inventos. Presiento, presiento. Gracias por ver este video. Si les gustó, pongan un like. Y no olviden de dejarme un comentario. Hasta la próxima. Chao. Hola amigos de Luabux. Como les prometí, les voy a enseñar cómo sembrar una planta de manera muy ecológica y en casa. Lo que vas a necesitar es una matera, tierra, semillas y agua. Para hacer una matera reciclada, puedes usar una caja de leche o una lata. Para usar la caja de leche, puedes cortar con cuidado alrededor de la caja. Con una puntilla, haz cuatro pequeños huecos para que cuando riegas tu planta, todo el agua puede salir. Lo mismo debes hacer para tu santa. Ahora, llena con tierra tu matera. Con tu dedo, haces cuatro pequeños huecos, no muy en dos. Ahora, vas a poner dos semillas en cada hueco. Solo por si acaso, si una no sobrevive. Tienes dos. Ahora, cubre suavemente las semillas con tierra. Le echas un poco de agua. Ahora, la semilla sabe qué hacer. Crecerá y se convertirá en una planta hermosa. Pero, a veces, cuando la tierra esté un poco seca, tendrás que darle un poco de agua y sol. Ojalá siembres muchas plantas y ayudes a nuestra tierra. Hasta la próxima. Chao.